¡Eh! ¡Feliz año, feliz año, feliz año! ¡Qué emoción, qué momento! Muchísimas gracias a todas las personas que están disfrutando con nosotros. Gracias, gracias, gracias por la confianza. Primero, gracias a Dios, gracias a Enlace por confiar en mi trabajo, por la irresponsabilidad. Yo no sé cuál de las dos, pero que la vamos a pasar bien, la vamos a pasar bien. Me voy a presentar con todos ustedes. Mi nombre es Choche Romano, un alma más rescatada por Cristo. De verdad que sí. Yo quiero contarles un poquitito. A mí me toca ese bloque donde vamos a hablar de todo lo que ha pasado este año. Bueno, el año anterior y cómo vamos a arrancar este año, porque nadie se esperaba lo que pasó. Nadie se esperaba lo que pasó. Definitivamente la pandemia, el COVID, el estar en la casa, nos ha enseñado muchísimas cosas. Yo quiero arrancar con un bloque de preguntas para que ustedes, junto conmigo, veamos si todos entramos en la misma sintonía durante esta pandemia. Vamos a arrancar con el primer tema que nos enseñó, el ahorro. Si usted es de este tipo de personas, por favor, comenten en nuestras redes sociales, escríbanlo, pongan los comentarios, envíen un WhatsApp, compartan esto con sus familiares, hagan un extracto de los videos para ver si somos de los mismos. ¿Ok? Número uno, primer pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando se estaba gastando el champú, le echamos agua para rendirlo? Doble puntaje si usted lo bate y se baña punta espuma, porque uno le tiene una fea que va a quedar limpio. Porque el agua nos enseñó a nosotros en esta pandemia, ¿verdad? Este año, espectacular para muchas personas, porque depende de nuestra actitud, de nuestro corazón y con qué ojos veamos las situaciones, eso es lo que define qué año tuvimos y qué año vamos a tener este próximo 2021, que ya prácticamente estamos abriendo la puerta para arrancar. Número uno, el agua. El agua sirve para rendirlo todo. El champú, la salsa de tomate, la salsa inglesa, el chile, el tabasco, como usted le diga. Por ejemplo, mi mamá en mi casa compraba una caja de leche y sacaba tres a pura agua. Era leche light o agua lechificada. Número dos, y aquí no me mientan porque los estoy viendo. Número dos, ¿cuántos de los que están disfrutando de este especial maravilloso en alguna gaveta de la cocina tienen una bolsa llena de bolsas? Y no me mientan. ¿Cuántos de los que están viendo este especial en alguna parte de la cocina tienen una gaveta, un mueble con una bolsa llena de bolsas? Doble puntaje si esas bolsas están dobladas en forma de triángulo para que entren más. Y tres puntos, si esas bolsas al mismo tiempo son las bolsas que usted utiliza para el basurero del baño y para el basurero de la cocina. ¡Ah! Número tres, esta pregunta es para toda la familia. No importa clase social, no importa su nacionalidad, no importa de dónde venga, no importa qué le guste comer, esto no respeta familia. Esta característica se ha metido en todos los hogares. ¿Cuántos de los que están disfrutando de este especial se han bañado con un jabón que es el fruto de juntar otros que iban sobrando? No me mientan. ¿Cuántos nos hemos bañado con un jabón Transformer? Entonces a usted le huele el pecho avena, esta pierna uva, una nalga manzana, la cara se exfolia, o sea, huele todo diferente. Y jabón de familia que se respeta tiene una característica común, un pelo. Y eso no se lo capea a nadie. Escúcheme, señora, señor, que están viendo este especial y familia entera. ¡Un pelo! Hasta que tiene las uñas, el jabón de pasárselas para arrancar el pelo. Es más, usted abre la ducha más fuerte para que el pelo se vaya. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el pelo no se va. ¡No se va! Otra característica que ha tenido este año que definitivamente a mí me ha hecho orar, pedir, Señor, dame paciencia. Por favor, Señor, que no sea yo el que viva, que seas tú los alcohol en gel o los alcoholes en gel. O sea, hay lugares donde usted entra y el alcohol en gel que le dan es una pegamina que usted le pone escarchas y puede hacer una manualidad. Le pone escarcha o purpurina, como le digan en su país. Y usted literalmente puede hacer una manualidad. Hay alcohol en gel tan rico, o sea, que donde usted se echa hasta que perfuma el lugar, sus manos quedan oliendo de una manera única. Usted se devuelve al carro, trae su tarrito de alcohol en gel, hace refill sin que nadie lo vea, se lo echa y hasta perfume se puede poner con ese alcohol en gel. Está el tercer alcohol en gel, que es el que es líquido. Usted le dice, oigan, no sean tan descarados, no lo diluyan tanto. O sea, no es medio litro de alcohol por medio litro de agua. Usted no ha terminado de bajar el dispensador cuando hace camisa embarrada, zapatos embarrados, un charco que usted parece frozen, literalmente parece Elsa, bailando entre el alcohol en gel del reguero que dejó por todo el lugar. O sea, tipos de alcohol en gel. Y aparte de eso, en todas las empresas, esta no es la excepción, de repente nace el escuadrón en contra del COVID. O sea, el escuadrón en contra del COVID. ¿De qué trata ese escuadrón? Son esos compañeros que andan vigilando. Si usted anda mascarilla, ¿qué mascarilla anda? ¿Qué tipo de mascarilla anda? Si ya se lavo las manos. Es más, hay gente que es capaz de decirle, venga para leerlo, déme las manos. Puro el amado cuando le dice usted, venga para leerlo, déme las manos, déme las manos, venga para acá. Y entre las cosas que ahorramos en esta pandemia, es una de las que a mí más me gusta. Las mamás ahorran la saliva, así como usted lo escucha. ¿Por qué las mamás ahorran la saliva? Porque necesitan saliva para futuros regaños. Por ejemplo, una mamá puede agarrar una frase de este tamaño y reducirla a esto. Una mamá no le dice a uno, cállese. La mamá le dice, cállese. Las mamás no dicen cállese, dicen cállese. ¿Por qué? Porque necesitan ahorrar salivas porque sabe que usted la va a volver a embarrar en algún momento de la vida. ¿Ok? Entonces la mamá le dice, cállese. Paz, pancho, cambie su uniforme. Y usted entendió absolutamente todo lo que dice su mamá, ¿cierto? Y en esta pandemia, en época de convivencia, los que hemos tenido que hacer teletrabajo, hemos desarrollado habilidades únicas. Yo quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a todas las mamás, a todos los papás, a todas las personas que conviven con niños, con mascotas en esta pandemia. Uno tiene que desarrollar una habilidad de disimulo, ¿verdad? De disimulo facial. Cuando usted está en una reunión así, ¿verdad? Ya sea por Zoom, por Teams o por cualquier plataforma virtual, y detrás de la pantalla se están agarrando sus hijos. Se están agarrando sus hijos, está peleando su mamá, está corriendo su hermanillo detrás del perro y usted está en media reunión y usted está. Creo que sí. Sí, jefe, ustedes dos dejen de pelear. Me lo voy a pelear a los dos y los paso para cual. No, jefe, sí, sí, me decía. Quítate, pichigüe, quítate. O sea, hemos aprendido a desarrollar un disimulo facial y hay dos cosas a las que yo desarrollé un terror en esta pandemia y en el teletrabajo. El ícono de cámara y el ícono de micrófono. Por favor, por favor, por favor. Antes de que usted arranque una videollamada, de verdad, o una reunión virtual, por favor, ore y dígale, Señor, que no se encienda la cámara, que apriete el ícono correcto, que sea el micrófono. O sea, porque usted no sabe en qué momento, es como cuando las mamás, ¿ustedes han visto a las mamás cuando agarran el teléfono celular y de la nada, verdad? La mamá con el teléfono celular, de la nada, la mamá llega y le dice a uno, usted me perdió WhatsApp. Y uno le dice, ma, a ver, o sea, un toque. ¿Cómo se le perdió WhatsApp? La mamá dice, este, me perdió WhatsApp. Y frase seguida esta, las mamás dicen lo mismo, yo no he tocado nada, yo no he tocado nada. Es lo que sigue cuando la mamá le dice, se me perdió WhatsApp en el teléfono celular. O sea, usted agarra su teléfono, el celular de la mamá, la mamá hizo 280 pantallas, ¿verdad? Hay una carpeta sola, sin nombre, casi que con una calavera de dibujo. Usted abre esa carpeta y está WhatsApp y dos fotos de la mamá, porque se le abrió la cámara frontal, entonces está la mamá así. O sea, usted ha visto foto, foto de la mamá cuando se abre la cámara frontal. O sea, tres pelos, un moco. Cuando se le abre la cámara frontal a la mamá, literalmente. O sea, mi mamá tuvo que hacerse una mujer tecnológica en esta pandemia, no era la gran mujer tecnológica y tuvo que hacerlo. O sea, tanto así que yo veo mi mamá en el celular escribiendo, 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 escribiendo. Y yo digo, mi mamá me va a mandar todos los rollos del mar muerto. O sea, me va a mandar todo el Antiguo Testamento, me va a mandar el deuterocanónico, o sea, me va a mandar absolutamente todo en un mensaje. Llega el mensaje y dice, hola. Eso es todo lo que mandó la mamá, hola. Y si no es eso, son los audios, mamita querida. Y a todas las mamás que están disfrutando esto, primero que todo, gracias, feliz año, gracias por criarnos, por aguantarnos, por soportarnos, por la paciencia. Pero yo no puedo con mi mamá y los audios. O sea, yo tuve que explicarle a mi mamá que audios de seis minutos, por favor, no mande. O si no son esos audios que la mamá empieza a hablar y aprieta para empezar a grabar a los tres minutos de estar hablando. Entonces usted escucha, audio de la mamá. Su casa, tres, hoy, frijoles. Su papá, hoy, banco, sí. Los chayotes, cena, hoy. O sea, cuando usted se da cuenta, la mamá le mandó 280 audios. Yo tuve que decirle a mi mamá, mami, llámeme, por favor. O sea, llámeme, por favor. No me manden esos audios de siete, ocho, nueve, diez, once, quince minutos. De verdad que sí. O sea, tuvieron que meterse en la era tecnológica. Ustedes no tienen idea. Y yo sé que esto pasa en sus familias. Una videollamada de la familia. O sea, una videollamada de la familia. Y con la videollamada de la familia, yo quiero decirles a todos ustedes, primero que todo, gracias a Enlace por la oportunidad de presentarme acá. Para mí es un verdadero placer y un honor. Quiero invitarlos porque en parte de los materiales que tenemos en Enlace hay una historia que a mí me encanta, que es como Cristo rescató mi vida. Y yo quiero hacerles una invitación en este 2021 que arrancamos. Es ser personas muchísimo más misericordiosas. Recordemos que la Biblia es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia. Lee vidas de cristianos. Que nosotros seamos las personas que hubiésemos necesitado antes de llegar a Cristo. O sea, que las personas se fijen en nuestra vida. Que podamos predicar el Evangelio, hablar de la salvación, mostrar el amor de Cristo sin necesidad de abrir la boca. Seamos personas alegres. A mí de las cosas que más me ha gustado mostrar es que Cristo no es aburrido. Que ser cristiano no tiene por qué ser una persona que está totalmente abatida por las circunstancias. Que pase lo que pase, aparte de la paz que Él va a construir en nuestros corazones, es la alegría. Recuerden que el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí está muy alegre, no hermosea tanto, pero por lo menos la pasamos bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias Enlace, gracias familia, gracias a todas las personas que van a disfrutar de este ratito que nos vamos a reír. Les prometo que vamos a tener uno completo de una hora, 40 minutos. Vamos a disfrutar. Y lo más importante, por favor recuerden, ¿cuál es la razón de esta época? ¿Cuál es la razón de todas las celebraciones? Y no busquen a Dios en Google porque no está, está muy cerca para entrar a sus corazones. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, gracias Enlace. Gracias, 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 gracias. Vea mami, estoy en la tele y no hay noticias. Chao.